Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal El Salvador? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a usted que nos está sintonizando desde muy tempranas horas de la mañana y por supuesto concurriendo a toda esta actividad ya de veraneo que tenemos los salvadoreños. Hoy, este jueves, sin duda alguna es importante, sobre todo porque estamos entrando a la fase quizás más álgida de lo que es este periodo vacacional y por supuesto también importante para todos y cada uno hacer reflexiones no solo pertinentes de la precaución, de la moderación, sino también de aquellos aspectos que tienen que ver mucho con la fe, ¿verdad? Para poder de alguna manera ser partícipe desde su punto de vista de hacer un alto en el camino y saber de dónde viene, dónde está y hacia dónde vamos. Así es que de día, bienvenido, gracias por acompañarnos. En esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a una persona a quien le tenga un gran cariño especial, sobre todo por el rol y el papel que ejerce precisamente de orientar a muchos sobre la necesidad de poder cambiar sus vidas o mejorar sus vidas precisamente y acercárselas a Dios. Me refiero al Pastor Edgar López Bertrán, del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Pastor, bienvenido, gracias, qué gusto tenerlo en el programa y sobre todo también saber que de su agenda hay un espacio oportuno para venir a conversar con nosotros sobre temas importantes de país que nos llevan a reflexionarlos como tal. Muchas gracias, buenos días para todos, qué privilegio estar en esta Semana Mayor y estar con vida. De verdad, Ernesto, agradecido porque nos toman en cuenta y recordar a la población que hagamos de esta semana una verdadera Semana Santa. Hay varios motivos por los cuales debemos de apartarnos un rotito para dar gracias y santificar estas fiestas que son de tanta bendición y de mucha reflexión, especialmente aquellos que nos encontramos en algún tipo de tribulación. Pastor, la Semana Santa, más allá de los, cómo le poníamos, de los estima, de la religiosidad, es una conmemoración, una conmemoración de la fe cristiana y no de la religión como tal. Considero que lo es y el hecho de recordar las razones por las cuales nosotros las celebramos o conmemoramos. Para nadie es ajeno que Semana Santa ha cambiado muchísimo, especialmente en el ámbito comercial, que creo que es lo que nos ha llevado a dejar de celebrarlo de la manera como se nos enseñó. Hace 20 años atrás, Ernesto, amigos televidentes, las tradiciones eran otras, eran bastante distintas. Antes era en qué voy a participar, si voy a ir a las festividades de la iglesia o la parroquia donde me congrego. Ahora la cosa es qué rancho rentamos y cuánto nos vamos, lo cual está bien dentro de todo lo que se tiene que hacer en este clima de vacaciones. Pero no podemos olvidar en sí la esencia, por qué la celebramos y es la muerte y resurrección, sin olvidar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por qué me debería o habría de interesar a mí? Es por la esperanza que esta fecha trae. O sea, si Cristo no resucitó, dice la Biblia, vana es nuestra fe. En pocas palabras, estamos celebrando el mundial de los cristianos. Estamos celebrando la goleada que le metió Jesucristo a la misma muerte y a toda aquella fuerza del mal que hasta el día de hoy nos hace tropezar a muchos. Así que nada menos esta semana yo reflexionaba en la iglesia donde predico y decíamos que celebramos la Semana Santa porque Dios nos amó primero. Ese fue el primer punto que yo puse sobre la mesa. Mire que interesante es el amor de Dios, por lo cual usted debe de celebrarlo, que no teniendo una esperanza de llegar a conocerle, no teniendo otra vía para llegar a conocerle, no teniendo cualidades o características o atributos comunicables para llegar a conocerle. Dios nos dio vida, nos escogió de medio de un montón. Y debo de ser muy claro, la Biblia habla en esos términos. Y yo lo insisto en la iglesia donde predico y le digo, amigos, no es del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Atención, vamos a hablar de algo que es el tema fe y eso es importante entenderlo. Nosotros los que creemos tener fe no tenemos derecho a criticar a los que no la tienen. En primer lugar, porque fe no es una virtud. La fe no es una virtud. La fe es un don de Dios. Entonces, el evangélico, el católico, el cristiano, el creyente que tiene fe no tiene por qué despotricar con aquellos que no la tienen. Se lo explico. El que se echó siete regias, pues tiene igual derecho a ser amado por Dios que el que dice que por abstemio Dios lo ama. Porque Dios no lo ama porque es abstemio ni tampoco lo deja de amar porque se tome siete regias. Dios lo ama porque lo amó desde que usted comenzó aquí a ser planificado y pensado en el mundo. Atención, la fe no es una virtud, es un don. Entonces, cuando yo encuentro una persona que no tiene fe y por ende no celebra Semana Santa, el pulpito no está ahí para venir a despotricar y decir, ¡ustedes los pecadores! Claro, entiendo que hay pastores que es su estilo y lo respetamos. Pero una persona que tiene fe, lo que tiene que tener en primer lugar es paciencia. La misma paciencia que Dios nos tuvo a nosotros es la misma paciencia que nosotros tenemos que tener a nuestros hermanos y amigos. No importa si es su papá, si es su mamá, si es su hermano o si es su esposa. Téngale paciencia porque quien convence de pecado, quien otorga la fe es Dios. Dice la Biblia, ¿está alguno falto de fe o de inteligencia? O sea, pídala al Señor y le va a dar conforme a lo que él tiene. Entonces, pongamos una base. Semana Santa es un momento de gratitud, es el mundial de los cristianos, es la goleada que celebramos en la resurrección. Número dos, si hay otro que no es ni uno de otro equipo, es porque no lo conoce. Porque las cosas buenas pues se venden solas. En este sentido, si yo tengo fe, no debo de criticar al que no la tiene. Sino tenerle paciencia, ojo, no para que a través de la Biblia ni a través de la iglesia, no. Para que a través de mis actitudes ellos quieran conocer lo que el Señor hace. Lo que yo siempre he dicho, a partir del testimonio. Totalmente. Ok, el mundial, sí. Ese mundial que vive, en todo caso, se le llama fe cristiana. Independientemente de quien lo haga a través de los sistemas, a través de las tradiciones litúrgicas, que hace la iglesia tradicional, independientemente también la que hace la iglesia evangélica protestante. Ahora, no quiero ser tan cómodo de no señalar a donde pertenezco, porque sería una cobardía de mi parte. No, claro. Yo sí quiero recordarle algo que lo he dicho muchas veces en los sermones, y es que usted puede pasar 100 años en un parqueo y no se va a convertir en carro. Y usted puede pasar 100 años en una iglesia o en una parroquia y no se va a convertir en cristiano. Llámese cristiano al seguidor de Cristo. Y los seguidores de Cristo tienen o deberíamos tener algunas cualidades o características. Cuando Jesús asciende al cielo, le dice, Señor, tenemos un problema, nos vas a dejar solo, que yuca, nos dejaste sin entrenador, Señor. Y dice el Señor, no, tengan paciencia. Le voy a dejar a mi Espíritu Santo, que es la garantía que voy a volver. Anótela ahora y la fecha de esta crítica, por favor. Es la garantía que voy a volver. Y él, dice la palabra del Señor, es el encargado, el paracleto del griego abogado, intercede por nosotros con gemidos indecibles y aparte es quien nos convence de pecado. A ver, esa palabra suena un poco religiosa. En pocas palabras, los discípulos, los cristianos, los seguidores de Cristo, tienen ciertas cualidades o características. Entonces vienen los discípulos y le preguntan, Ernesto, hey, Señor, pero entre toda esta multitud, ¿cómo vamos a saber los que son de verdad? ¿Cómo vamos a saber? Porque tienen tatuajes o porque pertenecen a una colonia, están estigmatizados que son pandilleros. Y dice el Señor, no, 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 no te fijes en su color, no te fijes en su tamaño ni su porte, por sus frutos lo vas a conocer. Entonces la pregunta que yo le hago a usted el día de hoy en esta reflexión es, usted que dice ser cristiano, ¿es cristiano? Esta mañana, pues estamos reflexionando en la semana mayor y les comparto que la semana anterior con mi equipo de trabajo les hacía una pregunta. Si nosotros no laborásemos en una iglesia, si no estamos en este universo, ¿sus pensamientos son cristianos? ¿Su manera de vestir es cristiana? ¿Sus palabras son cristianas? ¿Sus pensamientos son cristianos? Voy ahí, ¿sus acciones son cristianas? Porque si no lo son, pues hay un texto muy lindo ahí en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento que dice, nos es necesario nacer de nuevo. Ernesto, con esto quiero llegar al punto que ser cristiano no es ir a la iglesia, ser cristiano no es pertenecer a un movimiento, ser cristiano no es simplemente ir y participar en un acto religioso litúrgico, ser cristiano es seguidor de Cristo. Aparte de eso, vamos a subirle un escalón más. El Señor le dio una tarea y le dijo ir por todo el mundo y predicar del Evangelio, son los cristianos. Pero ¿y cómo? Dice uno, si yo no sé evangelizar, yo no conozco la Biblia. Es que la gente no va a leer la Biblia si no lo lee primero a usted. Cuando lo lea usted, la gente dice, mira, ¿y a este qué le pasó? Ah, fíjate que está yendo a Narcóticos Anónimos, ah, qué bueno, quizás por eso cambió. Ah, fíjate que está yendo a Alcohólico Anónimo, qué bueno. Bueno, ok, cuando usted comienza a asistir a esas reuniones maravillosas de su parroquia, en su iglesia, algo sucede en usted, ya las prioridades cambian, lo que usted valora cambia. Y habrán personas el día de hoy, Ernesto, sin desviarnos del tema, que están diciendo, es que mi vida no funciona, mi vida no sirve, yo me siento un fracasado. Le voy a explicar por qué en dos partes. La primera, porque usted sigue deseando las cosas que deseaba antes de venir a Cristo. O sea, que usted no es cristiano, porque si yo desease toda la fama, todo el oro, todo el poder, todo lo que quiero y digo que soy cristiano, no he entendido el evangelio, porque el evangelio no consiste ni en comida ni en bebida. Ahora, si usted es cristiano y sus prioridades cambian y se esfuerza de la misma manera y ve que la vida le bendice a usted y dice, hombre Dios, gracias por las cosas que me das. Pastor, ¿cómo nos encuentra este periodo, este campeonato, como usted dice, este mundial? ¿Cómo nos encuentra este momento que vive el país, una Semana Santa, en medio de un, digamos, de restricciones? Dígalo por nombre. ¿Verdad? No, en medio de un estado de excepción. Sí. De la cual, sin duda alguna, tiene muchas aristas, tiene muchos... Sí, hay daño colateral. Muchos, muchos bemoles, ¿verdad? Vistos positivamente por muchos sectores y cuestionados por otros sectores. ¿Lo ve usted positivo? Como salvadoreño, a mí me parece que es importante reconocer que todo aquel que anda delinquiendo debe de tener, digamos, su propio... Cuando la casa se limpia. Cuando la casa se limpia. Pero cuando pasan... Los gérmenes se aflijan. A su pregunta, así de manera directa, que me agarró como... ¿Cómo se llama? Es que es cierto, Ernesto. Me agarré así, pero sí, como salvadoreño, creo que hay cosas importantes que se están haciendo. A mí no me gusta ir al dentista. Yo amo a los amigos de allá del... Un doctor Mendoza, un abrazo para usted, pero yo le tengo pánico, Ernesto. Y le tengo pánico porque tengo mis dudas. ¿A usted le gusta lo que está pasando? Sí. Sí. Totalmente... Entonces ya somos dos, por lo que voy a decir yo. Sí. ¿En qué sentido? Y voy a explicarlo. Mire, a mí me toca atender a los dos lados. Me toca atender a las personas privadas de libertad. Por cierto, esta semana, el día martes fuimos y estuvimos ahí por la mañana en un sector bastante difícil porque son los que están enfermitos. Y están algunos de ellos en etapas finales, dentro de centros penitenciarios. Y me toca atender al que ofende y al que ofendió. Al ofendido y al que ofende. Es bien difícil porque la semana pasada estamos en la policía. Y la antepasada en el Día Internacional de la Mujer, que reventó un tema que todo mundo lo sabe y nadie me lo pregunta, que es de una iglesia filial de nosotros. Todo mundo señaló, todo mundo... Uno, qué difícil situación. No, pero yo se lo iba a preguntar. No, suéltelo, suéltelo. No iba a llegar todavía. Qué difícil es saber que esta persona fue ofendida, esta menor de edad. Eso no puede ser. Eso no es correcto. Número dos, qué difícil es que yo estoy predicando en el Día Internacional de la Mujer, en la PNC, con todas las autoridades femeninas de la PNC. Y al salir de la PNC me tienen la noticia que un vago se ha portado de una manera errática, que no refleja los valores cristianos, que no respalda con ninguna de las áreas de la vida lo que supuestamente había asumido, que era una responsabilidad como líder. Cosa que yo no contraté porque tiene 16 años, tengo 4, nada más de trabajar a la cabeza de esta institución. Y me vuelan duro a mí, como que yo soy el que hice el mal, como que usted lo tiene en tu vida. Como que fue usted el que lo contrató y lo llevó a ir. Por el amor de Dios. Entonces, voy al punto. Mire, qué bonito. Hay un término que mi papá usaba. Estamos hablando del caso de San Marco, ¿verdad? Sí, de San Marco. Hay un término que mi papá usaba que también me aplica a mí, y lo digo con respeto por la amistad que usted me brinda. Y le puede aplicar a usted. El año de la reventazón. No, si le topamos la cuerda a Dios, Ernesto, las cosas tienen que accionar. Necio sería yo en defender a un necio. Entonces, voy a través al punto que nadie pregunta y todo el mundo quiere saber. Miren, son 500 iglesias filiales. El hecho que un agente de la policía haya cometido un error no significa que toda la policía sea mala. O que una persona del ejército haya cometido un error no significa que... O que un periodista lo haya sido. Sí, ojo. Y denos el chance y nosotros a él le vamos a dar el chance también de ser vencido en un juicio, porque es una cosa que una condena directa, no sabemos todavía, espero que no sea así, y si fue así... Va a proceso, ¿verdad? También, porque no se trata... Nadie puede ser juzgado, ¿verdad? Hasta antes de ser vencido en un juicio. A eso voy. Pero, a lo que quiero llegar, que venimos, que si me gustaba lo que estaba sucediendo en El Salvador, en esta temporada de Semana Santa, y la pregunta fue, ¿cómo no se encuentra? Se lo digo de todo corazón. Yo me encuentro cansado. Estoy cansado. Estoy cansado que pareciera que los que queremos hacer algo por el país siempre estamos mal. Estoy cansado que si entro en un centro penitenciario dicen, hey, vean la tregua que tiene Toby. Y si voy a la policía dicen, hey, entonces por eso no los agarran. Hey, le hago una pregunta a usted directamente en diálogo aquí con Ernesto López. ¿Y usted qué está haciendo por su país? Esa es la pregunta que le tengo. ¿Qué hace usted por su país? ¿Llega temprano a su trabajo? ¿Se acuesta tarde haciendo tareas con sus hijas? ¿O está esperando que el presidente Bukele le lleve una computadora a su casa? ¿Qué hace usted por su país? ¿Está desarrollando su comunidad? ¿Pone orden en su hogar? ¿Le dice a sus hijos las cosas de la manera por la cual tiene que vivir? ¿O quiere que los pastores se los enderecemos también? ¿Qué hace usted por su país? No le gusta ver a la policía, pero usted sabe que su hijo es un delincuente y no lo quiere detener. ¿Qué hace usted por su país? Esa es la pregunta que le tengo. Pero es que lo que sucede es que a veces, y lo voy a, digamos, a interpretar así recogiéndolo de la viva voz popular, vea, que todos creen que aquellos que están en las cárceles ya no tienen derecho a rehabilitarse. O que no tienen derechos, derechos civiles, son los que están suspendidos, o humanos. Ahí hay un tema fuerte. Y por eso yo le pregunto, y quizás a lo mejor ahí le viene a usted la crítica, ve. Sí, apoya la violación, sí. Ve todo estando en las cárceles. Sí, sí, sí. No, o que apoyamos las leyes o los... No, nosotros como iglesia no podemos participar de la legislación. Y lo que llegan es a administrar la palabra. Eso es todo lo que hacemos. Eso es todo lo que hacemos. Y ese no es ningún pecado. Ojo, hasta que su papá no esté ahí, usted no me va a apoyar. Y se acordará de la fecha. Y usted que se ríe, y anda con memes y con críticas, nos vamos a encontrar, amigo. Nos vamos a encontrar. Yo sé lo que le digo. O en el Rosales. Se ha sentido mal por todo este oleaje de críticas que le han hecho. Cáncer, Néstor. Por el amor de Dios. Pero uno que figura... A mí me toca también a veces pasar la cáncer, pero igual, ¿verdad? Ahora, la única diferencia es que si yo me río, es soberbia. Y si lloro, soy débil. Y entonces usted dice, ¿qué pasa? ¿Qué debo de hacer? Pero por eso yo le hacía la pregunta a usted. Yo le quisiera poner un clip, Ernesto, de un TikTok. No se lo voy a recomendar porque un poco ha salido de tono de mi papá predicando en el tabernáculo. Dice, a mí tu opinión, ahí está, búsquelo en TikTok. O sea, es la única manera de sobrevivir. Pero la pregunta de mi amigo Ernesto fue, ¿cómo nos encuentra Semana Santa? ¿Sabe cómo estamos? Estamos cansados. Estamos cansados de los 40 años. Estamos afligidos por lo que está sucediendo hoy. No es normal. Igual, le doy gracias a Dios que esto es un periodo. Esto es un periodo. Ya va a pasar. Voy a hacer una cosa bien rara en esto. A ver, amigos, ojalá no yo los vaya a confundir. Usted no se confunde. Usted es bueno, pero no lo vaya a confundir. Ángeles o demonios me van a llevar al Señor. Ángeles o demonios me van a llevar al Señor. ¿Cómo así? O te lleva el diablo porque te reventó. Y nos vamos a ir en el naval donde te tenemos que llevar alimentos. Y medicinas para la piel por esa cosa que anda volando en las partolinas. O Dios te va a bendecir con un trabajo tan hermoso que en tu corazón maravilloso va a decir, hombre, voy a la casa de Dios a darle gracias por las cosas. Ojo, ángeles o demonios nos llevan a los pies de Cristo. Esta situación que estamos viviendo hoy, este periodo de tiempo con estas reglas y estas nuevas leyes. Un estado de excepción donde las reglas las pone directamente el Estado. Le hago una pregunta. Usted que está viviendo en El Salvador y que osa salir sin mascarilla, ¿no se siente contento de las decisiones que se tomaron hace unos años? Que usted tal vez criticó diciendo, ¿por qué nos han guardado y la economía? Fíjese que los que se quejaban de la economía ya no están aquí porque viven en sus casas fuera de las fronteras patrias con cientos de miles de dólares bien ganados. Ellos se los han ganado, no hay problema. Pero no están aquí. La problemática no la están viviendo. Mire, yo le hago una pregunta. Usted tiene que conocer el Estado de sus ovejas, comenzando por su casa, sus hijos, su pareja, la madre de sus hijos. Que aunque no sea su mujer, es la madre de sus hijos. Hónrela. Pero, ¿usted cree que ellos se preocupan por estas personas que están con un canasto vendiendo flores el día de hoy? ¿O están vendiendo fruta? No, es que les preocupa cuántos millones van a poder. Ese es el punto. Entonces, esto que está traiendo tranquilidad, que es un periodo, Ernesto. Son alrededor de 10 mil capturas de personas con tatuajes alusivos a estos grupos delictivos. Y no nos van a llevar a todos. Sí, sí, sí. Digo, y hago la aclaración porque son alusivos a la parte delictiva. Hay un porcentaje. Que me decía a mí un Salvador, yo un amigo, me decía, vaya, ponerle que de los 10 mil meses, 8 mil, 500 meses, eran delincuentes que andaban en la calle. El presidente dice 1%. Amén, él es un hombre letrado. Yo voy a opinar desde mi perspectiva. Yo creo que el daño colateral puede ascender a un 10%. Es mi opinión muy personal. Yo no soy estadista, no soy analista político. El 10%... El daño colateral. Es decir, el colateral el que... Se lo llevaron sin... Sin que no... Y que pasando iba. Sí, totalmente. Había un muchacho que estaba por ahí en esta requisa en los moteles. Jamás creí que eso fuese a llegar a suceder. Qué buena humoida. Ese fue un jaque mate. A mí en mi mente no se me hubiera ocurrido. Pero bien, ustedes dicen que el cipote está en el motel, emproblemado por ahí. Tenía tatuajes, no alusivos a pandillas, pero lo que le salvó. Pongan atención, jóvenes. Andaba la solvencia de la policía. Vaya a sacarla, hombre. Hoy, por el tiempo en que vivimos, ustedes están jóvenes. Nosotros, Ernesto, somos casi contemporáneos. Somos contemporáneos, creo yo. Sí, claro. En nuestra época... No, usted es mayor. Usted es 10 años mayor que yo. En pecado, en pecado. Mire, en aquella época... Tengo 53 años. ¿53? Ah, pues si no... Estamos iguales. Pero yo me veo más joven, no sé qué será. Ah, estos pelos, pero voy al punto. Mire, en aquella época de la guerra, usted tenía que andar sus cédulas unidas y sus cosas. ¿Me entiende? Bueno, ahora, en este proceso, en este tiempo, en esta temporada, hombre, vaya a sacar la solvencia, hombre. Vaya a sacar los antecedentes penales. Se los estoy recomendando. No quiere pasar un mal momento. Quiero recordarle que es para beneficio de todos. El problema es que a mí me enoja cuando por regar el jardín del vecino me caen tres gotas en mi jardín. Yo entiendo que es su jardín, pero lo que se está haciendo ahorita es para darle paz a todos. A uno le va a salir bien caro, a otro le va a salir regular. Pero hay un adagio que lo decía Ernesto hace unos minutos y dice, el que nada debe, nada teme. Entonces, mi humilde... Yo ya fui. Le quiero contar que yo ya fui. Y le puedo enseñar la foto de mi solvencia. Lo hice porque en los años anteriores que han venido casos y casos y casos que se presentan contra una organización. Sí, somos una organización religiosa. El representante legal es uno. Y usted sabe qué difícil es, Ernesto. Llegar al aeropuerto, Monseñor Romero, y a la hora de querer salir, usted tiene que llevar una carta que prueba que usted no tiene ninguna deuda con la justicia. Usted sabe qué se siente. Ir a los juzgados donde van todos sus muchachos y estos muchachos que se están portando mal como terroristas. A firmar durante seis meses por un proceso administrativo en contra de esta institución. Yo ya lo viví. Ya lo viví. Bien rápido me ha tocado vivirlo. Por eso le contesté. ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos encuentra Semana Santa? ¿Cansados, papá? Cansados, pero eso sí. Decididos. Para atrás de un paso. No, no, no. Es correcto lo que se está haciendo. Le voy a hacer una otra pregunta que me parece que es bien interesante. Que no podemos invisibilizarla desde el punto de vista de cómo ha venido siendo un eslabón que está dentro del tema de la discusión de este tipo de grupos poblacionales que delinquen y que están presos. ¿Cómo queda la rehabilitación? Pa, buenísimo. ¿Cómo queda la rehabilitación? Miren, la pregunta que tengo es ¿qué hacemos con los hijos de las 10 mil personas capturadas? ¿Por eso? Ojo. ¿Qué hacemos con esos niños? Miren, nosotros tenemos un albergue infantil que funciona desde hace treinta y tantos años. El ISNA y el CONA, y lo digo con propiedad, antes del gobierno actual, nos fue forzando a traer de cuarenta y siete niños que nos cuestan un por medio de seiscientos y pico pesos cada niño al mes para darle, atención, educación, uniformes, alimentación, trabajadora social, psicóloga, maestro, transporte, todo eso, seiscientos pesos más o menos. Para que tenga usted una idea, si no, pregúntele al ministerio del padre Vito, para que vea más o menos cómo es la cosa. Bien, nos trajeron Ernesto de tener cuarenta y tantos, sesenta y tantos y comenzaron a hacer lo siguiente. La nueva ley de los chicos y la ley del menor y todas esas cosas dijeron. ¿El niño tiene parientes? Sí, sí tiene parientes. En primero, segundo, tercer grado. En tercer grado. Se tiene que ir de la albergue infantil. Le digo, ¿y por qué? Si vive en una colonia de alto riesgo. Si lo están devolviendo a las pandillas para que lo gradúen. No, porque la ley así dice, miren, señores, pregúntenme a los que hemos estado en el campo. Hay un adagio que dice, el que quiera comer pescado, ahí se lo dejo, que vaya a pescar. Pero voy al punto. No me andes preguntando los analistas que nunca han estado en medio de un orfanato. ¿Me entiendes lo que le digo? Aquí se vienen varios a sentar a decir cosas que si me las pueden probar, yo las respaldo. Pero nosotros las vivimos a diario en esto. Estamos en las calles todos los días. Le hago una pregunta. ¿Sabe usted cuántos dormitorios públicos hay en San Salvador? ¿Sabe usted cuántos asilos de ancianos hay en El Salvador? ¿Sabe usted cuántos asilos de ancianos, ojo, para religiosos hay en El Salvador? Entonces, aquel que esté en contacto con la calle, no es que estemos molestos. Es que nos causa resquemor que vengan a hablar de estadísticas y de cosas que no ven el daño colateral. Ernesto preguntó, ¿cómo va la rehabilitación? ¿Cómo queda en este contexto donde también el rol de las iglesias ha llevado precisamente a ejercer un papel preventivo, de administración? ¿Lo puedo decir como lo decimos usted y yo cuando platicamos? ¿Cómo que sí? Ojalá que los araganes que trabajan en las iglesias se quieran despertar más temprano, salgan de los hoteles y se dejen de andar de tanto retiro y se pongan a trabajar en la calle. Ese es el deseo de la gente. Están hartos de ver pastores panzones, vividores. Están hartos. La gente está harta de ver eso. Que toda la vida llegan a que le rindan pleitesía y su congregación necesita rehabilitarse. No quiero despedir. ¿Ustedes, la iglesia trabajan, las iglesias trabajan en rehabilitación de jóvenes? Eso es lo que tienen que hacer todos. Tenemos un retorno, centro para drogadictos, el centro para los chicos. ¿Pero también para este tipo de grupos? Lo hacemos a través del sistema que ya está, que es lo que le quiero hablar. ¿Ustedes ya vieron? ¿Oye está suspendido eso, Pastor? No. ¿Por el estado de excepción? No, solamente en las cárceles de Máxima. Por ejemplo, jueves pasado estaba el grupo de mujeres de la iglesia en cárcel de mujeres. Y estamos llevando, ojo, le voy a decir una cosa. Un paquete para aquel que está privado de libertad entra cada ciertos meses. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer llegar esos paquetes que son jabón, ropa, chanclas, camisetas, cosas de primera necesidad, a 10 mil personas de una sola vez? ¿Qué iglesia va a tomar ese rol? Pues nosotros hacemos nuestra parte. Oigo la musiquita. Al regresar. Sí, vámonos a la pausa. Vamos a irnos a la pausa y regresamos. Porque eso es bien interesante. O sea, la iglesia no está exenta de, digamos, de darle la interpretación real de las cosas que pasan hoy en día. Y ya usted es bien claro en decírmelo, sí, me parece que es un momento difícil. Bueno, tarde o temprano dará sus frutos. Sí, señor. ¿Verdad? Pero también está el otro elemento desafiante, que es el tema de la rehabilitación y lo que viene. Porque el problema puede resolver hoy. Los sociólogos lo sostienen. La tesis del sociólogo es que si no se ve la raíz del problema, si no se toca la raíz del problema, en 5 o 10 años vas a tener el mismo problema. Se va a repetir. ¿Verdad? Entonces, y no podemos seguir con esa película. La idea es que cada quien cumpla con lo que se requiere. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, no me cambio y regresamos con más. Este programa es presentado por EconoParts. 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias a EconoParts. Nos vamos desde luego a conocer cómo está el estado de las calles en nuestra capital. Y por qué no decirlo también, acompañando a EconoParts por estos 50 años de celebración. Líderes en venta de repuestos automotrices y de calidad mundial. Así es que nuestra mayor felicitación para ellos. Desde que comenzaron, pues también han sido parte de nuestras vidas, nuestros caminos y por supuesto con nuestros logros. Veamos la señal. Ahí está, precisamente a esta hora de la mañana, subida hacia lo que sería Santa Tecla, viniendo por el sector de Los Chorros, para que usted tenga de primera mano cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde, EconoParts 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por EconoParts. 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente. Continuamos conversando con el pastor Edgar López Bertrán Jr., pastor general del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. No me acostumbro todavía, Toby, porque somos amigos, por favor. Sí, vea, entonces estoy con el pastor Toby acá. Bueno, hablábamos precisamente del tema de la rehabilitación como un factor elemental dentro de un estudio sociológico para ver cómo países, sociedades, ciudades, Nueva York, Colombia, en ciertas ciudades lograron de alguna manera salir del problema, contener, y yo no creo que salir, sino que contener el problema. Y el tema de la rehabilitación fue bien importante. Ernesto, no siendo un sociólogo, no siendo conocedor de esa materia, quiero hablar desde la perspectiva cristiana. Nosotros podemos someter a todos los jóvenes a programas, los cuales están bien establecidos y bien desarrollados en lo que estamos viendo en el sistema penitenciario hoy. Algunos de estos programas comenzaron en otros gobiernos, hoy se han perfeccionado y se han echado a andar de una manera más efectiva. ¿De qué nos va a servir si lo hacemos entrar en los programas, pero si no cambia su corazón? Ese es el problema que la iglesia debe de atacar. Entonces, cuando nos llamaban en otros términos y en otros periodos a conferencias y a llenar estas mesas que se reunían gastando 3 mil, 5 mil, 7 mil pesos en un almuerzo, para que todos dijéramos sí a lo que ya habían decidido, no funcionaba. Y lo voy a poner en términos bíblicos, para que estos jóvenes puedan ser reinsertados en la sociedad y puedan recapacitar en los errores que han cometido, religiosamente hablando, cristianamente, el término es, no sé, es necesario nacer de nuevo. Si mi corazón no cambia, mi actitud no va a cambiar. Una famosa cantante grupera, Jenny Rivera decía, hombre, si la gente no cambia, dice, solo aprenden a portarse bien. Mire, qué inteligente es la señorita, porque de qué me sirve que el joven, con tal de tener los alimentos o los tres tiempos o dos tiempos de comida y un lugar donde dormir, en un centro penitenciario, aprende a jugar un rol. Es como el religioso, aprende a jugar un rol, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, el punto para poder reinsertar personas es poder convertir en nuevas personas a las que ya estamos ahí. ¿Y cómo se hace eso, Ernesto? Yo no tengo esa habilidad, yo no puedo convencerle de pecado. Comencé diciéndolo que el Padre nos dejó al Espíritu Santo para que Él sea e interceda por nosotros, pero yo no puedo hacerlo. Entonces, la iglesia, el rol es presentar el mensaje. Y la misma Biblia tiene una garantía que dice que su palabra no regresa vacía. Vaya, 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 vaya. Decía, tantas veces va el cántaro al agua que al final se rompe. Igual en el Evangelio. Entonces, el problema que tocaba Ernesto es el hecho de cómo ayudar a estos jóvenes. La pregunta es, ¿qué hacemos con sus familiares? La idea anterior que estaba compartiendo, donde los nuevos cambios de ley y de gobierno nos obligaron a devolver a sus familiares en segundo o tercer grado a niños que habían sido víctimas de violación. No, pero es que si le hicimos un estudio y dicen que el señor ya cambió y la criatura va a vivir, le voy a dar un proyecto. Oiga esto, oiga esto. Hay un cantante maravilloso que es amigo, él es chileno, se llama Roberto Orellana. Roberto Orellana tiene, aquí es muy querido en El Salvador. Pues él viene y trae programas a todos lados para ayudar a los chicos. Un día me dijo, mira, fíjate que tenemos un programa de hamacas. Y yo, mira, en mi vida, a mí me han pedido conflake, jabón, almohadas, ropa y cabra. Jamás me he pedido hamacas. Y le digo, ¿me puedes explicar qué pasa? Bueno, resulta ser que en una zona de los bolsones que quedaron entre Honduras y El Salvador, hay una comunidad donde la actividad sexual de las menores comienza a los 11 años. Y no comienza a los 11 años porque ellas quieran, sino porque son víctimas de abuso. Y el problema de abuso se da porque duermen en esa casa, en un colchón, 3, 4, 5, en un solo pedacito. Ahí está el padrastro y el otro señor toma y llega el hermanastro. Y usted sabe cómo son las familias en general o cómo somos. Y resulta que me dijo, fíjate que descubrimos que cuando regalamos una hamaca a las chicas y a los chicos, ellos están aislados. Evitamos el abuso porque no hay ningún tipo de contacto. Me voló la cabeza. Y uno de nuestros pastores maravillosos, él es ingeniero industrial, está administrando en el área de Apopa, tiene ya 16, 17 años de estar en ese lugar. Le dijo, mire, pastor, yo los voy a apoyar. Y se van con un viaje a regalar hamacas a esas zonas. ¿Se da cuenta cómo es bien fácil venir a hablar de abuso infantil aquí, pero no conocemos el origen? ¿Se da cuenta cómo una estadística versus regalar una hamaca cambia las cosas? Voy a poner así un pellizco a los medios de comunicación. Siempre estamos todo el tiempo hablando a los horas prime en los noticieros maravillosos de personas que necesitan algo. Les doy una recomendación. Lo que gastan en esa franja, mejor regáleselo a la persona. Le hace un mayor favor. Si él está pidiendo un colchón y usted le dedica cinco minutos a la gran historia para hacer con miseración, ¿y por qué no le regala el colchón? Y dice, hey, el canal tal llegó y le regaló un colchón. Ahí se las dejo sobre la mesa. Pero hablando de las hamacas y estas cosas, es importante saber que la rehabilitación será posible si hay un cambio de corazón. Ernesto, vamos al sector de menores en Aguachapán. Miren, yo no sé si es legal o no, pero les voy a contar lo que hemos visto a lo largo de todo el tiempo. En ese lugar... Bueno, que si no, los dos no van a llevar. Sí. Entraban cierto número de caballeros en tiempos, en gobiernos anteriores y de repente decía que a la hora de pasar lista ya no había, ya no estaba uno. Literal. ¿Y dónde estaba? Esto lo partieron. Así. Y llega uno a predicar al centro de menores que hoy está súper bien administrado. Un saludo a Marvin, que fue un hombre que comenzó haciendo los mandados del lugar y llegó a ser el director. En ese centro de menores tienen escuela de mecánica. Oiga, no se lo digo porque nosotros mandamos y pagamos al maestro. Tienen una biblioteca, están con carreras universitarias. Eso es increíble lo que ahí pasa. Pero voy al punto. Usted llega a hablarles a ellos, Ernesto, y está queriendo tener una conversación y uno de los jóvenes está golpeando la mesa, golpeando la mesa. Y uno de predicador y pastor, lo único que le queda es dirigirse a la persona para tener un rompimiento. Y al final de todo agarré mi biblia y se la dejé. ¿Sabe cuál fue el resultado? Dos visitas después, la actitud, esa actitud antagónica fue cambiando. ¿Qué cambió primero? Le faltan como 15 años todavía, después va a pasar un penalón. Pero ¿sabe qué va a suceder? Su corazón ya cambió, Ernesto. Y cuando cambia su corazón, cambia todo. Ernesto, vamos a volver a nuestras casas el día de hoy y vamos a llegar a cenar. La señora encargada de los alimentos, sea su esposo o la persona que le ayuda, le puede haber hecho un banquete. Pero si su corazón va mal, la comida va a estar mal. Si su corazón va mal, los hijos van a estar mal. Si su corazón va mal, el clima va a estar mal. Pero si usted llega con un buen corazón y no hay comida y está lloviendo y no hay trabajo, usted va a tener un gran momento. ¿Por qué? Porque su corazón está sano. Entonces, la rehabilitación que la iglesia debe de ofrecer no es esta política. No solo se necesita, bueno, obviamente para tratar un problema de la dimensión que hemos tenido con ese fin de semana negro que tuvimos. Terrible. Era necesario establecer. ¿Y por qué fueron las muertes? Esa es la pregunta que nadie ha contestado. Yo me hago la pregunta. ¿Un detonante? Pero un detonante hubo, obviamente. ¿Y cuál es? Esa es la pregunta. Y yo dije, pero ¿qué pasó? ¿Y cómo es posible? Otros salieron diciendo que el plan territorial no funciona. Miren, no, hombre, yo no se pongan tan groseros, hombre. Le digo, le pregunto, y no estoy tirándole su programa a Ernesto, pero al analista que estuvo por aquí dando vueltas, ¿usted ha ido a esa colonia? ¿Usted ha entrado ahí? ¿Usted sabe lo que está diciendo que no funciona? Vaya. Le invito a que vaya. A mí me toca ir a predicar y a veces sí voy con nervios, porque no somos inmunes a los problemas. Sí nos han pegado justos. Pero miren, la mayoría de la población que no vive del escalón para arriba, sí lo agradece. Eso es lo que ustedes no quieren ver. Porque es lo mismo verlo desde Washington que verlo desde El Salvador. Porque se está golpeando fuertemente con estas capturas, que como decimos, hay un 10% colateral que a lo mejor no lo sea, pero el resto sí lo es. Yo decía 10% bien abusivo porque creo que sí es mayor. Ernesto, cuando uno se pega un quemón en el suelo que se cae en la bicicleta o en la motocicleta, tienen que limpiarle la herida entera. Mire, señorita, pero fíjate que el chollón fue aquí. No, pero la enfermera le dice, ¿sabe qué? Le tengo que sacar todas las bacterias y todo el sector. Entonces, yo entiendo que es duro, le doy gracias a Dios y oramos a Dios que sea transitorio, que es un periodo, lo dice la misma, es un periodo. Pero cuidémonos. Y si usted tiene problemas o tatuajes que sean o no alusivos o ya salió de ese estilo de vida, si está laborando en una empresa, ya pagó, vaya y saque su solvencia y sus antecedentes penales. Ande con usted, la copie su carta de libertad. Nada le cuesta. Le estoy diciendo que a mí me tocó ir al aeropuerto y llevarla. Y si usted va al lugar donde guardo mi pasaporte, yo ando el proceso por el cual la institución estuvo sometida a discutir durante ese... Yo lo tengo conmigo porque no puedo tomarme el chance que me hagan pasar un bochorno, que ya pasamos miles con este tipo de problemas. A ver, y esta es una de las cosas que la población está viendo con buenos ojos. El hecho de que partamos de que la cantidad de estas imágenes, por ejemplo, la semana pasada, el fin de semana creo que vimos la captura de un delincuente, no, de un delincuente salir de sacarlo de una casa. Así, con todas sus prestaciones. Sí, verdad, tremendo. Hago una pregunta. Se le hizo un grupo de policías mientras predicaba. Y le digo yo, ¿y ustedes creen que eso lo ignoraban o qué? O sea... Es que esa era la... Si sabía que ahí estaban, no se sacaban antes. Hubo un presidente que aquí lo andaban buscando por alguna razón, como nos pueden buscar mañana todos, si es que nos portamos mal. Y de repente, fíjense que no sabemos dónde está y no sabemos dónde está. Yo estaba predicando en otra oportunidad en la policía. Y les digo a ellos, hey, ¿y ustedes qué andan buscando a este señor y no están en la planilla los PPI de él? Y no están cobrando ahí. Y yo como es que no saben dónde está. Este tipo de cosas, Ernesto. Si nuestros hijos en la mesa se portan de una manera mal creada la primera vez, entonces lo tenemos que parar, Ernesto. Porque si no lo paramos, nos vamos a complicar. Este fenómeno es difícil. Usted permite, señora, en casa, que su esposo o su pareja le falte el respeto. Primero le gritó, después va a levantar la mano como que la va a golpear. Y lo tercero que va a suceder es que la va a golpear. Pero si es del día uno, usted le dice, el día que me levanté la mano, el día... Entonces las cosas cambian. Esa es una humilde recomendación muy lógica de no entender cómo es que estas personas estaban tan libres y tan tranquilas cuando sabían dónde irlos a buscar. Pero bueno, ya llegó el momento en que los fueron a buscar y están pues neutralizados en este sentido. Y si me preguntasen a mí, que no lo han hecho, ¿qué le diría a los jóvenes que están involucrados en este tipo de actitudes? Solo que escuchen la palabra de Dios en cualquier presentación. Hay gente que pregunta, ¿qué Biblia debo de leer? Y le digo, la que usted obedezca. Pero escuche la palabra del Señor. Yo no lo puedo convencer. De verdad se lo digo. Yo fui joven y hemos cometido cientos de errores. Nuestro pasado es terriblemente, quizás horrible para muchos. Pero algo les puedo dar testimonio. Y es que con el pasar del tiempo, todos los consejos de mi jefe, pastor, mentor, las predicaciones de otros pastores hicieron mella en mí. Dije, ¡ay, Señor, qué regada! O sea, cambiemos nuestra vida. Respetemos la vida de los demás. No, esta gente no va a entender. Yo sé que no va a entender. Pero entienden cuando Dios toca los corazones. El sicario, el sicario más conocido de toda la Biblia, entre otros, es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Sicario. Tipo era terrible. ¿Sabe qué hacía él? Pedía cartas a los jefes religiosos para ir a arrasar todas las sinagogas y darle matacán a todo mundo. Ese era Saulo de Tarso. Tuve un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Ernesto, su vida cambió de tal manera que hoy tenemos al apóstol Pablo, Dios mío. Un hombre que dice que lo tiene todo por basura, por amor a Cristo. Ese es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia no es estar en mesas de diálogo, ni estar en mesas de... Amén por los que les gusta ese rollo. Vamos a la calle. Hablemos del amor de Dios. Trabajemos por la comunidad. Veamos cómo el fruto, el Espíritu de Dios, hace cosas lindas en la vida de vosotros. Pero mientras estemos sentaditos en nuestras casas o en retiros espirituales, que hay gente que anda retiro en retiro, que terminan retirados de Dios, las cosas no van a cambiar. La oración tiene que ir acompañada con acción. Lo voy a repetir. La oración debe de ir acompañada de acción. Por eso se llama oracción. Oracción. Hagamos las dos cosas. Oremos y avancemos. Este tema de reinserción, Ernesto, el sistema penitenciario hoy tiene un lugar para todos. No lo sé. Yo escuché que el presidente dijo, si hay que hacer cárceles más grandes, pues las vamos a hacer. El sistema le ofrece la oportunidad al que quiere cambiar. Le estoy dando un testimonio de primera mano de lo que hacemos ahí adentro predicando. Y hemos visto gente que se apegó al sistema y gente que lo rechazó. Le doy un ejemplo. Estamos en una cárcel, de repente dice, actividad religiosa, actividad religiosa. Así le gritan a todos, en las celdas. Y hay gente que dentro de las celdas le dice, nosotros no vamos a participar. Literal, Ernesto. Y le decimos, les traemos palabra y les traemos un refrigerio. Ellos no han probado, no digo marca, porque aquí sí se pone. De una soda salvadoreña que es deliciosa, con sabor a mamey, que es lo máximo, con dos pupusas en vacaciones. Y le digo, les traemos esta soda. Nosotros no vamos a participar. Y dice, pero ¿y cómo es posible que este esté comiendo algarrobas? Sí. Que lo tengan encerrado en un cuarto y cuatro por dos metros. Y no quieran oír. Va, a eso voy. Aquí viene un bombazo maravilloso. No es del que quiere. Es del que Dios tiene misericordia. La iglesia debe de presentar el mensaje. Y el que está privado de libertad debe de querer cambiar y adaptarse al sistema de reiniciación, que sí funciona. Después va a pasar a la granja, etapa de confianza, o semiconfianza, y luego va para su casa. El trabajo es de todos, Ernesto. El trabajo es suyo, el trabajo es mío, el trabajo es de usted, mi amable televidente. Así es. Voy a hacer una pausa y luego regresamos también con las conclusiones. Un poco de esta conversación interesante, muy de reflexión que hemos tenido esta mañana acá en el programa. Casi de pleito. De verdad, y de tocar elementos que son, digamos, como la parte medular de lo que está pasando hoy en día. O sea, de un estado de excepción que lo que busca es de una vez por todas controlar esa situación. Sí, sí, señor. Que no se sigan multiplicando. Que siguen preguntas, digamos, gravitando en el aire. Usted se hacía una de ellas. ¿Qué es lo que detonó eso? No sabemos por qué las muertes. Y la otra, señora, caballero, usted que está sufriendo, dice, pero es que pastor se llevaron al niño. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tenga fe y tenga la seguridad de que cobertura cristiana tienen. La tienen, pero la segunda, por lo menos hoy, señora, ya sabe dónde está. Sí. Hoy sí sabe dónde va a dormir. Vamos a la pausa y regresamos ya con el análisis concluyente con nuestro invitado de esta mañana. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron. Vamos al reporte del tráfico a esta hora de la mañana. Como siempre, ahí vemos esta arteria importante de nuestra ciudad capital. Bueno, estamos hablando de la parte sur, donde esta es la avenida El Pedregal, viniendo desde la Chiltiupán a esta hora de la mañana, casi llegando a lo que sería el paso de nivel donde está el sector del Naciones Unidas. Gracias a Texaco, pues así está el reporte del tráfico. Recuerde usted, llena tu tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometrajes. Esto es gracias a su aditivo limpiador, Tecron, que mantiene limpio tu motor, brindando un mayor desempeño para tu carro. Ahorro en cada kilómetro, por sí, solo con Texaco con Tecron. Calidad certificada top tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos, Pastor, para, digamos, llamar un poco la reflexión de los retos que ya socialmente nos quedan. Estamos también paralelo a lo que sería una situación como la que estamos viviendo, una situación bastante de incertidumbre en materia económica y un esfuerzo de medidas que se han impulsado para poder contener lo que significa precios de los productos de consumo básico, etcétera, etcétera. La situación pareciera ser de que es motivo para que en esta mañana nosotros y especialmente usted que es una voz digamos que maneja el liderazgo dentro de una iglesia muy grande para poder llamar a la reflexión a todos a prepararnos para muchas cosas. Considero que el ahorro y buscar alternativas de cómo también poder menguar o mitigar o paliar situaciones críticas como la que se viene hoy en día. Considero en esto que la situación global nos ha empujado a todos a cambiar de prioridades y ahora en mi rol de predicador lo voy a traer a la Biblia. Recuerdo que en el Antiguo Testamento se nos habla de años de vacas flacas y años de vacas gordas. En el Nuevo Testamento uno de los grandes expositores dice para toda cosa he sido preparado para vivir en abundancia como para vivir en necesidad. Creo que vamos a necesitar aprender a vivir con menos definitivamente. Necesitamos reacomodar nuestras prioridades. Saber que hoy por hoy en esta temporada que es una temporada difícil las temporadas tienen caducidad usted tal vez no puede cambiar la temporada pero puede cambiar la actitud con que vive la temporada va a tener que cambiar de prioridades y decir bueno vamos a tratar de decrecer en qué sentido vamos a tener que ponerle más a los ahorros y menos a los gastos y yo no soy economista pero los escucho veo lo que hablan referente a la criptomoneda y a las cosas que vienen todos tenemos talentos atrévase a desarrollar sus talentos y si llegase a tropezar financieramente levántese si no va a ser el primero ni va a ser el último simplemente aprenda a vivir con menos nosotros tenemos ese presupuesto que desarrollar en cada uno de nuestros hogares ahora parece mentira y hago un análisis básico Ernesto yo lo hago en mi casa y muchas veces he tenido que poner un freno porque le digo hombre de 7 días de la semana 3 de ellos estamos pidiendo alimentos de fuera eso no puede ser mucho menos ahora si en algo usted no se va a arrepentir de invertir es en la educación si en algo usted no se va a arrepentir de invertir es en un buen libro eso de las vacaciones y las bodas sofisticadas y los viajes hasta la china para tomarse una foto y ser famoso en instagram no le funciona a todos le funciona a algunos tiktokers no podemos ser todos le funciona a algunos entonces hablando de economía aprendamos a vivir con menos para toda cosa ha sido enseñada que nos augura el futuro en ese tema no me atrevo ni a opinar porque desconozco lo que si tenemos que hacer es prepararnos los que vivimos la época de la guerra hablamos más o menos el idioma pero tenemos un interín de jóvenes que no recuerdan el estado de sitio por ejemplo que no recuerdan los apagones que había en aquella época que no conocen que es hacer tareas con una candela o una vela en la casa porque no había energía eléctrica entonces ellos si tienen un encontronazo con la realidad aquellos que ya estamos un poco más viejos y que tenemos más pasado que futuro quizás nos podemos adaptar de una mejor manera nosotros como adultos todo lo que tenemos que hacer es guiar atención guiar y solo se puede guiar al que pregunta no se puede guiar al que no pregunta porque el que no pregunta cree que le estoy imponiendo hay una disyuntiva a nivel mundial que pasa por ver el tema de la moralidad y la enseñanza en las escuelas la teoría del género y otros aspectos que están por ahí digamos como dicen los chilenos pues que andan por ahí pregunto como como se perfila desde su conocimiento su experiencia esta discusión de hoy en día lo puedo contestar con la biblia con la biblia y también a título personal en el profeta jeremías llamado el profeta llorón en su capítulo 7 dice bendito el varón que confía en jehová el varón habla de toda creación estaba yo predicando en una boda hace unas semanas atrás y cosa que yo no predico en la boda se va a la boda y no se predica en esto pero ella era de la iglesia y dice pastor cree que puede predicar algo y dice señor dame una buena palabra para darle a los jóvenes y le dije cinco garantías que Dios va a bendecir tu matrimonio atención hablando de género y todo el resto de cosas atención número uno Dios lo va a bendecir porque usted respetó el modelo original es la primer garantía hay un adagio americano que dice no arreglen lo que no está arruinado don't fix on it broken entonces este problema que usted puede hacer lo que usted quiere usted es libre si usted está bien usted lo cree si está bien yo como pastor soy un cobarde y me declaro un cobarde comparado a los teólogos que se rasgan las vestiduras creyendo que nunca han pecado pero yo si soy un cobarde porque a mi el evangelio me habla de alcanzar no me habla de condenar quien nos condena es nuestro propio pecado no nosotros como hombres entonces hablando de este asunto de género usted puede agarrar el camino que usted quiera si está bien usted cree que que tiene alas y se va a tirar de un edificio y va a volar excelente y usted cree que amaneció y Dios se equivocó con usted está bien es su derecho lo único que no le da derecho a pisotear ni a generalizar ni a imponer sus ideas eso estemos claros número dos el camino que Dios escogió es buen camino hombre en el salmo no dice pues mi pastor nada me faltará junto a voz de reposo me pastorará no resulta que usted no quiere agua usted quiere gaseosa y usted quiere pues dele hijo dele ya cuando venga esa arena biliar y cuando vengan los cálculos y cuando venga la insuficiencia renal entonces va a volver al señor diciendo si es cierto yo respetaba el modelo original entonces bíblicamente solo un necio se atreve a contradecir la creación de Dios y estoy hablando de un punto de vista cristiano o científico los órganos fueron diseñados para ciertas funciones no para otras entonces aunque yo me enoje y diga pero es que por aquí y por allá y eso es lo que vaya pues pero todas esas teorías que quieren de alguna manera cambiar o trastocar esos patrones quiere que se lo diga de otra manera yo sé que este es un hombre pensante y usted se alimenta muy bien aquí con todos sus invitados y lo que lee miren todo tiene que ver con economía todo tiene que ver con economía todo en base al dinero ¿quiénes son los patrocinadores de los grandes relajos que pasan en el mundo? todo en base al dinero entonces dice la Biblia que amar al dinero es un error porque se van a hacer alas como las águilas y van a volar al cielo ojo amar nuestra posición dentro de la sociedad es un error la Biblia dice ¿será la corona para perpetuas generaciones? bueno obviemos la Biblia porque usted se ofende la historia me confirma que ningún imperio es para siempre ¿se da cuenta? entonces no pelee contra corriente son cosas que Dios creó así ahora esta ideología de género está bien yo voy a respetar Ernesto lo que sí tengo que poner un paro es que me quieran imponer algo que no es lógico pero todo apunta que eso va termino sí bueno ya en El Salvador ya tenemos todos pero la academia dijo miren señor la real academia ¿quiénes son los patrones que vienen hoy en día? pero ¿cómo es lo que financieramente se mueve? ¿y quiénes lo pagan? es la gran pregunta yo estoy queriendo descubrir quién inventó el bitcoin yo estoy pero curioso porque conocí unos personajes y que bueno yo no me he atrevido mi mente no me da para esto pero yo veo gente que sí y la ha funcionado pero mira perdóname ¿y quién lo inventó? ¿y quién es responsable? no, se cree, se cree, se cree, se cree entonces siempre voy al punto que al final siempre es financiero ok y estos patrones de conducta siempre son financieros los mayores errores de la humanidad siempre son financieros la guerra que tenemos allá entre Rusia es financiero ¿se da cuenta? o sea no nos da el tiempo para saber que al final de todo quien mueve todos los tiempos son los poderosos de la tierra pero más poderoso es Dios y hay un dicho que dice por ahí el que ríe de último ríe mejor y Dios casi siempre es el último que llega como invitado pero de que llega llega y yo creería y le pediría de todo corazón en esta semana mayor hoy día jueves que pongamos nuestra barba en remojo si no se trata de estar molestando gente simplemente estamos en un estado difícil es un periodo de tiempo ya va a terminar ya sea ángeles o demonios como se lo expliqué al inicio pues nos llevan a los pies del señor si usted estaba con que su hijo se fue ya va a salir y le garantizo que va a salir cambiado y los que ya están privados de libertad créame que tienen un privilegio y una oportunidad de poder reinsertarse en la sociedad porque oportunidades hay desde carpintería sastrería pintura artes todo está ahí adentro pero no podemos cambiar un individuo de afuera hacia adentro hay que cambiarlo de adentro hacia afuera que es el rol de la iglesia para concluir esta primera parte del programa porque después voy a conversar con voceros de instituciones humanitarias también porque es importante dejar una reflexión desde el punto de vista preventivo pastor entonces ¿cómo despedimos el programa esa intervención suya para digamos en esta fecha tan importante sacar el mejor provecho más allá de la diversión que creo que también la merecemos por supuesto bueno amigos televidentes les recuerdo no podemos tal vez cambiar las temporadas pero si podemos cambiar la actitud con la cual las vivimos si usted cambia todo cambia y tengo que decirlo como lo digo en mi programa a cualquier situación Jesús es la solución hombre pruebe a Jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados gracias Ernesto interesante gracias le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado muchas gracias y siempre estoy atento desde luego a poder contar con su presencia cuando haya tiempo muchas gracias gracias vamos a la pausa y regresamos con más no me cambia este programa es presentado por EconoParts 50 años haciéndote llegar lejos bueno gracias una vez más a nuestros buenos amigos de EconoParts a quienes les deseamos muchas pero muchas felicidades en sus 50 años con los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros vehículos lleguen siempre a su destino y nosotros podamos seguir disfrutando de ese desde luego la belleza de nuestros caminos vámonos a conocer cómo está entonces a esta hora del día lo que significa el estado de las carreteras especialmente en el sector del bulevar del ejército en el ingreso hacia lo que es la terminal de oriente y por supuesto viceversa hacia el oriente de la capital así están gracias a EconoParts lo felicitamos por llegar a ese gran logro y recuerde usted con los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros carros lleguen siempre a su mejor destino EconoParts 50 años para que tú llegues donde quieras llegar este programa fue presentado por EconoParts 50 años haciéndote llegar lejos bueno vamos a continuar con nuestra segunda parte del programa después de hacer esa reflexión importante sobre la evaluación de país y sobre todo también temas que tienen que ver con la importancia que tiene de ocupar este periodo vacacional para hacer las reflexiones oportunas y pertinentes con relación a todos los acontecimientos que marcan la pausa del día hoy queremos aprovechar estos minutos que tenemos de programa para conversar con Carlos Fuentes el esbocero de comandos de salvamento que es una institución que está siempre presta y al servicio de poder atender emergencias cuando estas se presentan que en su mayoría en una época como la que tenemos Carlos bienvenido gracias por acompañarnos esta mañana acá en el programa si bueno gracias pues por la invitación Ernesto el cual pues el gusto es nuestro y pues vamos a estar hablando un poco sobre lo que hemos venido desarrollando durante el periodo de la semana mayor y sobre todo pues recomendarle a la población pues que ya no siga siendo parte de las estadísticas de las que llevamos actualmente la historia los marca a ustedes como actores importantes en épocas y momentos como los que se viven hoy o por qué no decirlo en los momentos de tragedia que el país ha estado a lo largo de su historia ¿cierto? ¿cuánto tiempo? Comandos bueno cuéntame un poquito de su historia y su historia bueno ya pues Comandos de Salvamento ya cuenta pues con 62 años de servicio a la población salvadoreña y bueno de esos 62 años que que tiene la institución de estar sirviéndole a la población pues he compartido 35 años dentro de Comandos de Salvamento y espero pues llegar a cumplir muchos años más dentro de la institución sobre todo pues para seguir salvando vidas de quienes están a riesgo de llegar a perder y pues sobre todo pues es algo que ¿40 años? 35 años por el momento ¿verdad? ¿tú tienes 35? 35 años ¿la institución? tiene 62 años ya de existencia ¿verdad? esperamos pues seguir cumpliendo muchos años más ¿verdad? para el pueblo salvadoreño bueno sin embargo la institución ha tenido roles muy importantes la guerra por ejemplo fueron años de mucha experiencia ¿no? sí claro bueno la guerra civil que vivimos la guerra de los 80 ¿no? sí el conflicto armado de los 80 bueno de hecho pues ahí anduve todavía pues ya en los comandos en la ofensiva del 89 ¿verdad? y sí pues es una gran historia de la institución ¿verdad? y sobre todo pues la población reconoce el trabajo que comandos de salvamento desarrolla a nivel nacional y sobre todo pues siempre nos estamos capacitando nuestro personal para seguir adelante y salvando vidas así es a ver ¿y cuál es la expectativa que tienen hoy con relación a este periodo vacacional especialmente lo que hemos tenido estos días ya y lo que resta que viene que siendo lo más digamos con la parte más álgida de todo esto sí bueno realmente pues ya llevamos más de 150 emergencias atendidas en lo que va en el periodo vacacional el cual pues esperamos no seguir atendiendo muchas más emergencias el año pasado pues fueron 433 emergencias las que se han atendido y esperamos pues que en este periodo de la semana mayor pues el número no se nos incremente y sobre todo pues esperamos que la cantidad de personas atendidas sean menor que las del año pasado aunque ahorita pues ya hasta esta fecha ya van más de 150 emergencias y esperamos los días más fuertes en este caso sábado y domingo donde esperamos que la gente no siga siendo parte de las diferentes estadísticas que que van a salir pues ya para el día lunes esperamos que la población acate todas las recomendaciones necesarias y adecuadas y sobre todo pues que que disfruten de sus vacaciones y mientras tanto pues nosotros pues como comando de salvamento seguimos trabajando para el pueblo salvadoreño y cuáles son los digamos los eventos o acontecimientos o emergencias que mayoritariamente digamos toman el auge en un periodo como estos accidentes de tránsito bueno son los accidentes de tránsito los rescates en en las diferentes playas verdad los rescates simples y profundos que hay muchas personas pues que no pueden nadar pero se quieren meter a lo hondo en las diferentes playas o la misma distracción al volante vienen a ocasionar pues los diferentes accidentes y estos vienen a traer dolor y luto hacia la población salvadoreña verdad hay muchos conductores que a la hora pues que van detrás de un volante pues van con su teléfono revisando sus redes sociales tomando fotografías y esto quiera si o no es un distractor al volante y viene a culminar pues hasta con un accidente entonces pedirle a la ciudadanía pues que que no utilice ningún distractor mientras se conduce y de igual manera pues no sobrecargar los vehículos y antes de salir de nuestras viviendas pues revisar el vehículo revisarle todos los líquidos en este caso aceites líquido de frenos la misma agua del vehículo verdad para que no les pueda llegar a recalentar y sobre todo pues que anden buenas llantas verdad para así pues evitar cualquier percance en la carretera ¿cuántos son los comandos o miembros que están prestando la colaboración dentro de lo que es todo el sistema de protección civil porque están con protección civil también un poquito dentro de la estructura de la organización porque eso es bien importante conocerlo que no son actores aislados como en su momento se tenía hace años que recuerdo que antes era el comité de emergencia nacional que se activaba si antes en los años 90 pues existía el COEN verdad que únicamente se activaba pues para este tipo de eventualidades o emergencias fuertes verdad hoy en día pues está activado totalmente el sistema nacional de protección civil y bueno nosotros somos parte del sistema el cual pues en esta oportunidad pues comandos de salvamento somos más de 1100 elementos quienes vamos a estar distribuidos a nivel nacional bueno ya estamos trabajando en las diferentes carreteras centros turísticos ya tenemos unidades de avanzada en la carretera del puerto de la libertad en la carretera comalapa en la carretera panamericana este y oeste y de igual manera pues le hemos puesto mucho cuidado también a lo que es a la nueva carretera verdad que está entre San Juan o Pico y la que va para Sonsonate ya que esta carretera pues está brindando dos carriles el Claudio del Ars el Boulevard Claudio del Ars está dando pues una gran cantidad de accidentes porque hay mucha gente que porque va viendo el panorama se descuida verdad tiene un paisaje muy bonito entonces ahí es donde viene este tipo de accidentes verdad un descuido puede venir a terminar hasta en una tragedia entonces y mucha gente pues toda la organización de estructura la tiene toda la organización y estructura está basada en protección civil estamos enlazados totalmente ante cualquier tipo de emergencia que se presente verdad o si se requiere algún tipo de equipo igual pues nos enlazamos a través del sistema de protección civil para poder hacer cualquier tipo de coordinación para cualquier eventualidad que sea hay una no solo digamos apreciación de que existe como una especie de protagonismo que en el pasado se tenía eso desapareció con lo que desapareció hoy con este nuevo modelo digamos porque ahí se actúa con base a una ley si claro es una ley antes en los 80's 90's se intentaba ganar el protagonismo por cada una de las instituciones desde que ya empezó el sistema nacional de protección civil a capacitarnos más a todas las instituciones a integrarnos al sistema ya esto pues fue cambiando ya habíamos ya teníamos ya contacto ya con los socorristas de las demás instituciones y esto quiero decir o no pues nos vino a a mermar un poco la situación verdad hoy en día igual pues todas las instituciones de primera respuesta trabajamos enlazados verdad con protección civil para poder ahorrar el recurso y no malgastarlo verdad en caso de una de una emergencia ¿cómo están preparados ustedes? bueno nuestra preparación de nuestros elementos hay pues desde asistente primeros auxilios avanzados asistentes pre hospitalarios de igual manera pues guardavidas enfermeras médicos técnicos rescatistas en este caso pues como rescates vehiculares rescates verticales verdad personal de de búsqueda ya que hemos puesto pues socorristas quienes son especialidades de de búsqueda en algunos volcanes de nuestro país para poder estar al pendiente de la población pues que quienes visitan los volcanes verdad y igual pues el personal totalmente certificado y capacitado pues en cada una de sus ramas verdad incluyendo pues a nuestro guardavidas también quienes ya estamos conformados todo lo que es un sistema operativo para poder trabajar cualquier tipo de acciones que se llegara a dar hay una hay una digamos como gran pregunta que a lo largo de la historia misma que han tenido los organismos de socorro se ha hecho la pregunta que son las escuelas de formación no sé como como ustedes se preparan su gente o solamente son voluntarios que se prestan pero entiendo que reciben una serie de digamos de preparación que va encaminada a mostrarles los primeros auxilios como dárselos a una persona si lo vemos desde el punto de vista del tratamiento directo hacia esa emergencia pero también hay preparación para el tema de rescate en montachismo ya lo decías tú en el área también que tiene que ver con rescate acuático en fin hay muchos elementos importantes detrás de todo esto me parece que ya puedo hacer la primera pausa comercial que me la están pidiendo y luego regresamos para poder entrar de luego a conocer eso y otro elemento también de de aportes que dan que no solo es a nivel de la presencia de lugares turísticos sino también en actos litúrgicos que se tienen como tal vamos a hacer una pausa a todos y cada uno de ustedes gracias por estar con nosotros y por supuesto por estar de alguna manera atentos a conocer como las autoridades también están prestas a llamar la atención precisamente para evitar engrosar listas de accidentes o de tragedias que en algún momento enluten a la familia así es que vamos a hacer una pausa y regresamos con más diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana continuamos conversando con Carlos Fuentes vocero de comando de salvamento una institución que tiene sesenta y dos años sesenta y dos años de existencia y Carlos que tiene alrededor de treinta y cinco años de prestar sus servicios y cuando tú entras y ese es el punto que dejaba planteado antes de irnos al corte como entras en calidad de voluntario pero ya entras a un proceso de formación y capacitación porque a lo mejor seguramente muchos jóvenes hoy en día quisieran también prestar sus servicios como colaborador voluntario dentro de comando de una institución como de mucho respeto como es comando de salvamento si bueno primeramente pues queremos agradecerle a todo el voluntariado nuestro de comando de salvamento el noventa y cinco por ciento de toda la población de toda la población de nuestros elementos son voluntarios verdad y esto pues a pesar de que tenemos una escuela de formación empezamos pues a a brindarles a nuestra escuela de formación una escuela de formación verdad tenemos pues todos los voluntarios van a capacitarse ahí a nivel nacional verdad tenemos nuestra propia escuela y sobre todo pues certificando a cada uno de los elementos en este caso pues se inicia con la atención prehospitalaria verdad donde se inicia pues para poder atender y estabilizar a cualquier tipo de persona que que requiera nuestro servicio de primeros auxilios y posteriormente van avanzando a las siguientes capacitaciones como en el caso de los APH que que este es el de prehospitalario y el y el curso APA que es el de asistente de primeros auxilios avanzados verdad este curso pues ya es un poco más intenso y sobre todo es el mejor que hay hoy en día en nuestro país y así mismo pues de ahí se van desglosando ya para las diferentes áreas los cursos de rescate vehiculares rescate verticales verdad algunos elementos pues de igual manera pues se van a nuestra escuela de formación de guardavidas y así sucesivamente pues se van avanzando a las diferentes capacitaciones para poder aprender lo que son la atención prehospitalaria que es algo muy importante ya hoy en día pues no estamos como en los años 80 que solo llegábamos con una camilla lo subíamos al paciente y lo trasladábamos a un centro asistencial a veces a veces teniendo una manipulación no adecuada de la persona herida no adecuada entiendo y que era un punto de honor que yo tengo acá cómo tratar precisamente que vamos a llegar a eso porque por eso yo creo que era importante en esta digamos conversación que tenemos conocer en manos de quien quedo en un accidente si es de una persona que ha sido debidamente capacitada formada para poder atenderme porque entiendo que una persona por ejemplo con un problema en un accidente de tránsito con quebraduras no es que solo la vas a agarrar y la vas a lanzar y la vas a meter tiene que tener mucho cuidado sobre ello entiendo claro bueno sobre todo pues en nuestra escuela de formación de cada uno de los elementos pues se les enseñan técnicas verdad de cómo poder estabilizar un paciente que revisar el tipo de sangrados que tenga el tipo de traumas que pueda tener este paciente que férulas se pueden llegar a utilizar que que soporte de cuello se puede llegar a utilizar qué tipo de camilla también es muy muy importante verdad como puede existir las férulas espinales o la camilla de rodos entonces tenemos que saber evaluar y estabilizar a un paciente revisarle los signos vitales que es muy fundamental verdad y posteriormente después de ser atendido y tratado el paciente ver a qué centro asistencial se puede trasladar o en todo caso pues el paciente es atendido en el lugar verdad nosotros mismos hacemos la evaluación primaria y secundaria en cada uno de los pacientes y vemos a qué centro asistencial se traslada si se lleva a nuestra clínica si se atiende en el lugar de los hechos si se lleva a un paciente de primer nivel en este caso pues existen soyapango por decir algo o se traslada pues a un centro asistencial de segundo nivel en este caso el hospital sacamil o se ve si depende de la gravedad del paciente se puede trasladar hacia el hospital Rosales que es donde llegan los pacientes más críticos es una formación completa pero debe de ver a mi criterio no sé es una opinión que tengo debe de ver una actitud de voluntariado en primer lugar porque entiendo de que no recibe ninguna sí claro no hay ningún beneficio económico económico más que solo una prestación adicional que podría ser un almuerzo o qué sé yo y bueno hay por eso en la cantidad de gente voluntaria de nosotros que es el 95% algunos de ellos llegan por hacer horas sociales por por su centro de estudio y les va gustando el sistema que tenemos dentro de la institución y hay demanda sí no sé si demanda hay oferta o sea creo que sí claro lo que pasa es que hay jóvenes que verdaderamente los buscan ustedes para participar sí claro bueno les gusta el trabajo que nos ven a hacer en las diferentes emergencias verdad y hay mucha gente pues que dice sí me gustaría sí o sea que quiero quiero ser como claro como como carlos fuente quiero sentir la adrenalina de salvarle la vida a alguien y los requisitos bueno los únicos requisitos es querer aprender para poder servir para poder servir a la comunidad claro y sobre todo salvar una vida sin esperar nada a cambio que es lo más bonito que nosotros sentimos salvarle la vida a alguien que esté en riesgo de llegarla a perder independientemente sea por una emergencia médica o de igual manera sea por algún tipo de accidente ver la adrenalina con los equipos hidráulicos la misma adrenalina también que se vive cuando se va respondiendo hacia una emergencia o sentir la adrenalina con los equipos de rescate vertical verdad es una es una formación totalmente para cada uno de los elementos donde no se les enseñan mañas no que se les enseñan técnicas de rescate verdad para poder ver la vida de ellos mismos como rescatistas y como salvarle la vida también a la otra persona que está sufriendo cualquier tipo de incidente y la persona que busque ser formada o pertenecer a la familia de comandos de salvamento debe de tener también ciertos perfiles más allá de lo que hemos hablado por ejemplo que no sea una persona que haya estado involucrada en hechos delictivos que tenga limpio su digamos su currículum pues nosotros dentro de la institución pues a los nuevos elementos se les pide pues antecedentes penales verdad para ver una persona que haya tenido problemas con la justicia no puede no puede no puede ingresar a ninguna de nuestras seccionales verdad es totalmente prohibido verdad de igual manera pues vemos el tipo de vestimenta que con la que llega con la que llega se hace un estudio del perfil claro verdad entonces igual no se permiten pues tatuajes alusivos a los a los grupos verdad tipo de peinado también verdad en el caso de los hombres pues no se les permite utilizar ningún tipo de aritos ya que bueno nosotros nos vamos a meter a muchas comunidades muchas colonias y gracias a dios pues hasta ahorita no hemos tenido ningún tipo de problemas o estigmatizaciones de esa naturaleza o amenazas pero el riesgo siempre lo tiene el riesgo siempre lo tenemos verdad pero de poder atender por ejemplo se pueden atender a un pandillero por ejemplo sí claro para nosotros no hay ningún problema y nunca les ha tocado enfrentar la adversidad digamos en este caso a la autoridad con problemas o sí no hasta el momento gracias a dios no verdad nosotros pues llegamos a hacer nuestro trabajo verdad que es salvaguardar la vida el principal objetivo es prestar el auxilio sí en este contexto en este contexto independientemente quien se sea verdad lo que a nosotros nos interesa es salvarle la vida a la persona que está en riesgo ok en este contexto de estado de excepción no han tenido problemas o como están operando no bueno cuéntanos un poquito sobre ello para nosotros seguimos trabajando normalmente verdad nosotros vamos a diferentes colonias diferentes comunidades a atender las diferentes emergencias verdad y pues no hemos tenido ningún tipo de problema verdad al contrario hoy pues con la bueno la gente se acerca y nos dice miren en tal sector es dos pasajes más adelante o dos calles más atrás o sea siempre interactuamos independientemente del lugar donde sea verdad siempre interactuamos con las personas y llegamos al lugar verdad así que gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de problema verdad nosotros pues hacemos nuestro trabajo que es serio que es el trabajo pues pre hospitalario que que desarrollamos a ver Carlos regresando un poco a este tema de la participación voluntaria cuántos elementos tienen hoy en día bueno tenemos un poquito más de mil cien elementos mil cien elementos destacados destacados son los san salvador central o tienen a nivel nacional en cada departamento hay una sede de comando tenemos 30 seccionales a nivel nacional verdad igual pues tenemos 55 vehículos de emergencia así mismo pues 5 vehículos de rescate vehicular y verticales quienes estamos trabajando pues los 7 días de la semana y las 24 horas del día ahora cuando yo te digo la parte demandante es decir si oferta los estudiantes se acercan estudiantes queriendo muchos estudiantes se acercan muchos estudiantes o gente o gente desocupada que trabaja que trabaja y quiere prestar servicios y quiere prestar servicios pues el presupuesto de ustedes hoy con esta nueva ley de las ONGs en algún momento no se vieron o no pueden verse afectados ustedes no gracias a Dios no al contrario pues hemos tenido tuvieron participación ahí fueron citados a la asamblea fuimos citados y vieron el trabajo institucional y de igual manera pues nos aumentaron un poquito más para el trabajo pues prehospitalario que desarrollamos que somos instituciones de primera respuesta y eso es algo innegable para nadie es un secreto que en una emergencia ahí está comando de salvamento está Cruz Roja sin ofrecer también al resto pero creo que los que más predominan son Cruz Roja Cruz Verde y Comando de Salvamento creo que son los que reconoce el Estado si claro somos las únicas tres instituciones que pertenecemos al sistema de protección civil incluyendo pues también al cuerpo de bomberos y las demás instituciones el que le involucra la ley para resultar reciben un presupuesto del Estado si claro tenemos 500 mil dólares anuales verdad el cual pues esto viene a fortalecer el trabajo nuestro propio trabajo si ok y hay una identidad y hay una responsabilidad que sin duda alguna eso nos llevó a nosotros acá para tenerlos y hablar precisamente del trabajo que ustedes hacen ya para finalizar lo importante que es acatar las recomendaciones y no distraerse con el teléfono que creo que es la principal causa también de accidentes bueno lamentablemente el teléfono es el principal distractor verdad porque está sustituyendo al alcohol parece claro así que pedirle a la población pues que disfrute de estos últimos días de la vacación de la semana mayor y sobre todo pues que no siga siendo parte de las estadísticas el teléfono de comando de salvamento 2133 0000 0000 ahí está 2133 0000 para cualquier emergencia ahí está comando de salvamento están diseminados en todas las carreteras playas si estamos en la carretera pues el puerto de la libertad la carretera comalapa la troncal del norte la longitudinal del norte la carretera panamericana este oeste es un despliegue se han dividido zonas con las 30 instituciones con todas fuerza armada policía todas las instituciones Carlos que bueno gracias por haberme acompañado esta mañana y nos hayas puesto al tanto de saber cómo operan y cómo podemos nosotros como ciudadanos saber que están prestos a través de este número de telefónico para poder atender yo no quiero una emergencia en su momento gracias bueno muchas gracias gracias a ti por mi parte esto es todo por hoy seguimos desde luego conociendo más y deseándoles como siempre a usted que la pase bien que tenga en cuenta las recomendaciones y lo más importante recuerde amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López con Ernesto López de la opinión pública Gracias.